Bueno, seguimos. Buen día, gente. Volvemos con la segunda mañana porque tenemos invitadas a Unidos por Ellos, proteccionistas de animales en Venado Tuerto, y le damos la bienvenida a Lidia y a Graciela. Buen día. Hola, buen día a todos. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio. Bueno, un gusto tenerlas acá a las dos. Bueno, cuéntenos un poco cómo funciona Unidos por Ellos. Bueno, te voy a contar un poquito para que la gente nos conozca un poquito más de lo que ya nos conoce. ¿Cómo empezó esto o por qué surgió? El grupo surge en razón de pedir justicia por una perrita que estaba siendo salvajemente golpeada por su propietaria, por así decirlo. Y después tuvimos la fortuna de que una de nuestras integrantes, que es Pau Clérisi, encuentra un perro en muy mal estado, aparentemente perdido. Ese perro resultó ser Jastil, que salió en todos los medios, estuvo perdido cinco años porque se lo habían robado. Entonces, en razón de toda esa movida tan linda que se armó y esa cadena tan hermosa, es como el grupo sale a las redes y nos hicimos mucho más conocidas. Entonces, el objetivo principal del grupo siempre ha sido rescatar, porque lamentablemente, a pesar de que contamos con un servicio gratuito de castración, sigue habiendo abandono y es muchísimo. ¿No cuentan? ¿No tienen un refugio? ¿Cuentan? No. ¿Cómo funcionan con la idea cuando las llaman por ser algún perrito? Exacto. Bueno, la parte fundamental de nuestro trabajo es el tránsito. Lidia es uno de los tránsitos que adoramos, porque nosotras podemos ir a buscar un montón de animales, de los cuales nos dan aviso y en estados realmente espantosos. Pero sin esa pata fundamental, que es el tránsito, nuestro trabajo sí se puede, pero estaría totalmente incompleto. Si no tenemos dónde transitar, se hace muy difícil. Claro. Por eso queremos hacer hincapié en que la gente se anime, que es hermoso transitar, porque llevamos un animal que está quebrado de todas las maneras posibles, emocionalmente, físicamente, y verlo florecer es maravilloso. O sea, todo ese tránsito, que por eso se le llama tránsito, de estar mal a estar bien y después conseguir una familia que realmente lo ame y lo respete como lo que es, porque estamos hablando de vidas, sean animales o no, es maravilloso. Y queremos que la gente se anime, que diga, chicas, quiero transitar, que sepan que nos hacemos cargo absolutamente de todo, de los gastos que implique, de los traslados. Solamente necesitamos ese lugar con muchísimo amor y paciencia para verlo florecer, que va a ser el mejor premio que van a tener. Sí, bueno, entonces, y luego de ese tránsito, ¿cómo llegan al proceso? Creo yo que es el más lindo, el proceso de adopción. Bueno, sí, una vez que están recuperados, que ya están bien, sobre todo los cachorros que se entregan con su primer dosis de vacuna y desparasitados por completo, iniciamos el proceso de publicar en redes, que tienen nuestro Instagram, que es UnidosPorEllosBT, también estamos en Face con el mismo nombre. Bueno, ponemos los cachorros o los adultos que estén en adopción, la gente nos puede escribir, se puede postular, previo a eso tienen que llenar un formulario porque es una manera de saber qué familia es apta para qué animal, porque a veces sucede que quieren adoptar determinado perro o perra y no da para la familia, no porque la familia no sea apta por malas, sino porque a veces hay determinadas cosas. Cada cachorro o cada adulto es para una familia en especial, ese proceso cuesta, a veces tenemos que decir a la gente que tengan paciencia, porque por ahí salen unos cachorros preciosos y todos quieren el mismo y todos se ofenden si no le contestamos rápido, pero a veces por cachorro son 20 postulantes y hay que ver a todos con el respeto que se merecen. Nosotras hacemos entrevistas presenciales, nos ocupamos de que la familia que adopta tenga un cachorro sano y bien emocionalmente, que es lo que pretendemos. Entonces, todo ese proceso lleva un tiempo, pero cuesta, demora, pero vuelvo a repetir, el mejor premio para nosotras es ver ese animal después paseando en familia, que nos llenan de fotos con los chicos jugando, como cualquier animal debiera estar, no como los vemos habitualmente en la calle, abandonados, muertos, accidentados. ¿Desde que arrancaron hasta ahora cómo fue ese proceso de adopción? ¿La gente se interesa? ¿La gente les pregunta? Muchísimo, muchísimo. Hemos tenido adopciones hermosas. Algunas las hemos tenido que pausar porque, por ejemplo, nos han pedido perros de Puerto Madryn. Entonces se hace difícil el traslado, no porque no tengamos quien nos dé una mano con la entrevista, con el control, con el seguimiento, sino porque los costos son elevadísimos. Sí, son altos. Pero la gente se acercó muchísimo al evento, por ejemplo. Recibimos montones de donaciones que nos vienen re bien porque camitas, ponchitos, correas. Y después, bueno, la verdad que nos inundan de mensajes, de adoptantes, pero ya les digo, hay que tener un poquito de paciencia. Van a tener que tener paciencia porque somos muchas trabajando en esto, pero son muchos también los que piden. No nos podemos quejar, realmente hemos conseguido unas familias maravillosas. Ayer le entregamos una cachorra a un matrimonio mayor que estaba con sus nietos y yo no les puedo explicar la alegría de recibir ese cachorro, la dulzura que tenía la nena para tratarlo, que es lo que también pedimos, que los chicos entiendan que es un cachorro, pero es tan vulnerable como ellos. Sí, no es un juguete, porque por ahí mucha cuestión está de los chicos de explicarles. Exactamente. No, es un juguete. Sobre todo ahora que se viene el día del niño. Claro. No los pidan de regalo para los niños porque no ese es el objetivo. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad que hay que tomar, es a largo plazo. Un cachorro y un adulto viven afortunadamente muchos años y están bien tratados, así que es para toda la vida. Lidia, ¿cómo es el... porque vos sos la que pone la casa, una de las que pone la casa... La casa, el cuerpo. El cuerpo. ¿Cómo es convivir con los perritos? Y es muy lindo porque ellos se adaptan a mí y yo me adapto a ellos y los cuido y su comida horario y hasta que se repone los remedios que hay que darles. Es una cosa que ellos hace bastantes años que estoy con esto. Hace ya 27 años que estoy con esto. Acá en Venado Tuerto, en Rosario, estuvo la otra parte. Cuando estuve en Rosario, estaba en Rosario y vivía. Cuando vine, seguí con... Así que con ella somos compañeras ya hace un cuantos años también. Ahora nos volvimos a unir de nuevo en esta campaña. Así que bueno, sí. Una vida. La verdad es una vida. Es como que... Es como que tengo más vida. Porque ya tengo mis años y sin embargo, tengo mucha vitalidad para estar con ellos. Sí, para estar con ellos. Es fundamental. Es nuestra genia. Sí. Realmente la amamos. ¿Cómo los pueden ayudar a un día por eso? Bueno, la difusión es una de las partes importantes. Para que cada cachorro tenga la difusión que necesita y llegue a más gente. Nos pueden seguir por las redes. No sé si querés que las repita. Sí, repetilas. El Instagram es UnidosPorEllosBT y el Face es exactamente igual. Pueden acercar donaciones. Hay un alias que es UnidosPorEllosConX. Que también ahí pueden donar dinero. Que a veces es fundamental, sobre todo para los gastos de comida y todo. También nos pueden donar alimento. Se pueden consultar por privado porque hay cachorros que tienen que comer determinadas marcas. Entonces, bueno, sería bueno también contar con eso. Si tienen ponchitos, cuchitas en buen estado que puedan donar, es fundamental. A veces nos hacen falta cartones, sobre todo cuando son bebés. Porque cuando empiezan a deambular, bueno, a Lidia le toca limpiar. Cuando están con la mamá, bueno, la mamá limpia, pero también está bueno. Sobre todo los días de humedad que son complicados. De todas las formas posibles, a nosotras nos sirve. Sobre todo la difusión de nuestro trabajo. El difundir lo que hacemos, el etiquetarnos. Y obviamente si necesitan ayuda también nos pueden escribir. Claro. Bueno, genial. Me encantó. ¿Tienen algún evento? El domingo tuvieron un evento. Sí. ¿Tienen algún evento programado para más adelante? Para más adelante vamos a estar en la rural. Todavía tenemos que ver cómo lo vamos a organizar. Pero estamos invitadas. O sea, dijimos que sí. Pero estamos en eso. En organizar el evento. Más adelante vamos a hacer otras cosas como grupo. Pero ya las vamos a ir publicitando en las redes. Porque tenemos, la verdad, montones de cosas para hacer. Y también no queremos dejar de agradecer el apoyo que estamos teniendo del gobierno municipal. En todo sentido. Está el móvil de castración. Claro. Que por favor vayan. Que es fundamental para que nosotras no tengamos que estar rescatando tanto animal abandonado. De hecho, yo estos días fui a colaborar un poquito. Y los niños son los que se acercan con el cachorro en mal estado. Dicen, señora, señora, lo encontré. Está todo pelado. ¿Qué hago? Y a veces es mucha impotencia. Porque todo eso se puede evitar. Teniéndolos bien. No teniendo más animales de los que se puede tener. Vacunando. Es fundamental la vacuna. Es fundamental que los cuiden. Que no los dejen salir a la calle. Ese clásico se va a dar la vueltita y vuelve. Que no. No. Porque el animal, sí, un ratito. Pero terminan atropellados, lastimados por otros perros. Las perras en celo, en la calle. Hay todo un trabajo de concientización que queremos que tiene que lograrse. Hay charlas en las escuelas también. Que también es algo fundamental. Y estamos apuntando hoy por hoy a que toda esta generación nueva empiece cada vez a cambiar más la mentalidad. En que entiendan que tratan con seres vivos. Los animales no son cosas. A pesar de que para la ley, lamentablemente, siguen siendo cosas, siguen siendo objetos. Pero piensen que son vidas. Son animales no humanos. Los niños sienten, les duele. Son felices igual que nosotros. Entonces, es una cuestión de respeto. Nos gustaría que todas estas generaciones que están ahora en el mundo con sus mayores y para más adelante con sus hijos, de respetar la vida y que esto no pase. Que cada vez sea menos y cada vez sea más la gente que valore la vida de un animal. Bueno, muchísimas gracias a las dos por venir, por charlar y contarnos sobre este proyecto. Bueno, y las veremos en la rural, entonces. Seguro, seguro. Nos buscan ahí. Un agradecimiento especial a Lidia, que es nuestra alma mater. Con ella hacemos un montón de cosas y con los años que te dijo que está, realmente estamos orgullosas de tenerla en nuestro equipo. Me encanta. Qué lindo verlas trabajando. La verdad que sí. Muy lindo equipo. Por algo justo, ¿no? Muy lindo equipo. Realmente es orgulloso. Son un orgullo todas las chicas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la expo y nosotros vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con más de la segunda mañana.